la cuadrícula polar tiene atajos y teclados a esta herramienta la encontramos debajo de la herramienta de cuadrícula rectangular con clic y arrastrar vamos a crear una cuadrícula polar como nosotros querramos sin embargo si personas shift la vas a achicar o agrandar en proporción si presiona la barra espaciadora puedes moverte por el documento yo lo voy a dejar ahí también si das un clic sobre la mesa de trabajo te van a salir las opciones de cuadrícula polar por ejemplo yo voy a crear ahora una nueva cuadrícula de 50 por 50 milímetros el sesgado a sí mismo tú lo puedes hacer hacia la izquierda o sea la derecha y bajar hacia la derecha por aquí hacia la izquierda por acá si tú ves es un color de relleno automáticamente lo va a poner el color de relleno que tienes aquí en la barra de herramientas y voy a dar clic en ok mira nos ha salido este tipo de objeto voy a hacer esto voy a poner control x me voy a dirigir aquí a la página número 2 a este texto lo voy a seleccionar con un clic y con alis y al mismo tiempo lo voy a agrandar ok y voy a poner en este momento control y lo voy a agrandar un ratito ahí otra vez alis y ahora voy a cambiar de color sobre cualquiera de los que están aquí para que empieces a ver qué opciones más me puede dar voy a quitar este color que no me gusta este rojo y lo voy a colocar por un color blanco y el texto por un color naranja para que puedas apreciar esto mejor esto cada vez se pone más interesante que chévere que me estés acompañando en todas las lecciones de este curso suscríbete a mi canal activa la campanita y nos vemos muy pronto en la siguiente lección que nos vemos en la siguiente lección y y